Más 4 de gol de diferencia en este momento, mientras que Chavales tiene 1 punto y 0 de gol de diferencia. Obligados a ganar Chávez, ¡al arco! ¡Cuidado! ¡Salva, salva el portero del cuadro del Señep, Coronel Sevilla, pero el portero dice que no hasta el momento! Y es que si el contragolpe por parte de Señep que se arma la individual, llega la primera, llega la primera, llega la primera, No, señores, no hay penal, ¿qué dice el polémico? ¿Qué dice el polémico? No puede ser, Dios santo. ¿Le parece que fuera o no fuera? Para mí lo toca. Para mí Minas se fue solo Quijano. ¡Sí, qué hábil, eh! Pelota larga, vamos a ver si llega el 15, Chávez, pelota con Chávez, muy bien, Chávez, individual, Chávez, vamos a ver, llega, 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 Chávez, 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 Chávez se quiso meter hasta el fondo, está en su casa, le iba a salir algo fenomenal, sensacional, pero lo que pudo realizar y pudo ejecutar es un tiro de esquina, qué jugada, qué acción, Chávez. Aquí puede estar el desequilibrio, aquí puede estar, Mina, buena Mina, llega la primera, llega la primera, llega la primera, gol, 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 gol ahora es con Pérez Hidalgo nuevamente por el centro, buscándolo Alvarado al cierre, muy bien Andrade se viene la gente de chavales quiere la del empate, quiere el empate Miranda, Miranda, el arco el empate palo, 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 palo palo, palo, palo se acaba de chaldar la gente la gente de chavales que no quiere agacharse que no quiere dejar de oportunidad de crear señoras y señores, esto continúa uno por sí, a favor de seguir increíble, de Durán City saludamos a toda la gente de Durán, permítame luego de esta Guillermita no chavales, acá en la Amateur League Copa G1 mi querido Lenel vamos a ver como la Universidad Católica tomen asiento mantengan la distancia porque en segundo tiempo continúa el número 12 este es preciado rápido preciado llega a la segunda preciado Miguel Alarco preciado por amor a Dios otra oportunidad desperdiciada por parte el gol de chavales ahora atacando desde el sector medular pelota con Robles que la saca se viene la gente del cuadro de chavales buscando llega, llega llega el empate llega el empate llega el empate llega el empate Chávez, Chávez, Chávez no también la farrearon también la erraron no tenía esto es completo Ataca Soiet. Ataca la Quinti. Llega, 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 llega. No, 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 no. Mancillo, llegaba oportunidad desperdiciada. Marcillo, Marcillo con el número 4, confirmada. Luego la esta permita, porque se los condenó. Llega el empate, llega el empate, llega el empate. No, 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 no. En el poste. Para Quinti trajes. Increíble lo que se acaba de perder. por parte de la gente del cuadro de chavales señoras y señores vamos a ver cerca del banderín del corne que no salga la número 5 va guillermito el centro que va lo bañal arco yo pioneros en internet ataca chavales se lo dije era letal esto era ahora o nunca era lo por parte del cuadro de entró no entra entró a que lo de aquí dentro saque lo de dentro dentro saque lo de aquí en todo eso muchos productos muchas gracias y hasta ahí no nos quedó saque lo de aquí no 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 saque lo de aquí ataca la gente del cuadro viene el cuadro dice ya voy con los cambios luego de esta que se las cuento vamos a ver llega o no llega esta es la tercera al arco salva el portero santeliz señoras y señores esto continúa dos por cero eh dos por cero Ingresó Dueñas, sale el número 70 también. ¡Perdónenme! ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Impacto fuerte de Cabeche! ¡Gol! ¡Gol! Esto ya está totalmente liquidado, nada que hablar, nada que comentar adicional. ¿Cómo estamos con la tal de posiciones en este grupo? Al momento, con este 3 por 0, que no, 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 chavales, nada que ver por acá, plantaban gol, pero no, no, chavales no va a subir a Seyed, con la que se lo mire, mientras que el equipo de chavales está con un punto, menos 3, menos 3 de gol diferencia, al fin, hasta que al fin salió, ¡GOOOOOOOL! ¡Gol! ¡Te dije la segunda! Tiempo completo, luego de ésta se las cuento el centro que va el cabezazo ¡Llega el espate! ¡No! ¡Ay, up, say! ¡Ay, up, say! ¡Ay, up, say! ¡Se salva la gente del cuadro! ¡Miren en esta oportunidad! Siendo sinceros, Leonel, siendo el jugador del partido lleno personal